¡El tramo! Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 24 de mayo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a María Auxiliadora. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora. Ya San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla en el 345, la llama Auxilio Potentísimo de los Seguidores de Cristo. Los dos títulos que más se leen en los antiguos monumentos de Oriente son Madre de Dios y Auxiliadora, Teotocos y Boetella. En el año 476 el gran orador Proclo decía, la Madre de Dios es nuestra Auxiliadora porque nos trae Auxilios de lo Alto. San Sabas en Cesarea en el 532 la llama Virgen Auxiliadora de los que sufren y narra el hecho de un enfermo gravísimo que llevado junto a una imagen de Nuestra Señora recuperó la salud y que aquella imagen de la Auxiliadora de los enfermos se volvió sumamente popular entre la gente de su siglo. El gran poeta griego romano Melone, año 518, llama a María Auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles e insiste en que recemos para que ella sea también Auxiliadora de los que gobierna. San Sofronio, arzobispo de Jerusalén, dijo en el 560, María es Auxiliadora de los que están en la tierra y la alegría de los que están ya en el cielo. San Juan Damasceno es el primero en propagar esta ejaculatoria, María Auxiliadora, rogad por nosotros. Y repite, la Virgen es Auxiliadora para conseguir la salvación, Auxiliadora para evitar los peligros, Auxiliadora en la hora de la muerte. San Germán, arzobispo de Constantinopla en 733, dijo en un sermón, Oh María, tú eres poderosa Auxiliadora de los pobres, valiente Auxiliadora contra los enemigos de la fe, Auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria, Auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, Auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. El emperador Napoleón, llevado por la ambición y el orgullo, se atrevió a poner prisionero al sumo pontífice, el papa Pío VII. Varios años llevaba en prisión el vicario de Cristo y no se veían esperanzas de obtener la libertad. El sumo pontífice hizo entonces una promesa, Oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica. Tiempo después, Napoleón es expulsado de su país y el papa pudo entonces volver a su sede pontificia y el 24 de mayo de 1814 regresa triunfante a la ciudad de Roma. En memoria de este noble favor de la Virgen María, Pío VII decretó que en adelante, cada 24 de mayo, se celebrara en Roma la fiesta de María Auxiliadora en acción de gracias a la Madre de Dios. El 9 de junio de 1868 se consagró en Turín, Italia, la Basílica de María Auxiliadora. La historia de esta basílica es una cadena de favores de la Madre de Dios. Su constructor fue San Juan Bosco, a quien se le apareció la Virgen y le pidió que le construyera un templo y que le invocara con el título de Auxiliadora. Desde aquel santuario empezó a extenderse por todo el mundo la devoción a la Madre de Dios bajo el título de Auxiliadora y son tanto los favores que Nuestra Señora concede a quienes la invocan con este título, que esta devoción ha llegado a ser una de las más populares. De hecho, San Juan Bosco recomendaba repetir muchas veces esta pequeña jaculatoria. María Auxiliadora, rogad por nosotros.